Bueno, pues los coches vuelcan gracias a los procedimientos que nosotros les ponemos, que son las rampas, la caída de motos, la ha hecho el compañero del equipo 20 que está viendo nosotros, que se llama Alex, y ahora le vais a ver. Y luego los electros especiales meten las explosiones con una enorme distancia de seguridad, están calculadas las cargas explosivas y la cantidad de gasolina que ponen para que no se descarten a las manos. Los especialistas en un momento dado también pueden salir ardiendo, como además de irse a ver fuera. Esto fue la Comunicación Mundial de Sebastopol haciendo unas cuantas acciones en las que participamos. Ganamos la medalla de honor a las acciones más arriesgadas. Las caídas de altura están hechas también por el equipo elite, son compañeros que vais a conocer ahora. Son caídas de 60 a 63 metros, el récord de España. En España solamente se pueden hacer caídas hasta una altura de 30 metros porque el colchón que tenemos aquí no nos deja mayor altura. Este es Adrián haciendo la trabase ardiendo. Todo esto también lleva a unas normas de seguridad y unos trajes, unas protecciones que os iremos explicando. Lo del fuego, lo vais a ver fuera de la demostración que lo vamos a hacer. Bueno, pues tiene unas normas de seguridad bastante estrictas porque lo que está claro es que no te puedes quemar. Ahí no puedes salir con una quemadura, no puedes perder siquiera las pestañas. El fuego lo juntamos con otras acciones como caídas y tal. En las explosiones, para hacer las reacciones de la explosión, utilizamos cable de acero con unos sistemas que nos tiran hacia atrás. En los choques los coches están preparados para eso y los sitios donde vamos a hacer los accidentes están cortados por la policía y los elementos preparados y las personas que intervienen son especialistas profesionales que no han llegado aquí por primera vez hacer este tipo de acciones. Nosotros tenemos que saber dónde va a caer el coche y dónde va a volcar y dónde va a terminar la acción para que los directores puedan poner las cámaras que va a hacer la posibilidad de la acción. Todo esto está escrito dentro de nuestro manual de protección de riesgos laborales. Los disparos, que también os voy a enseñar aquí cómo funcionan, también tienen su prevención de riesgos y las peleas. Antes ensayan en el gimnasio y los especialistas utilizan protecciones para que se puedan tirar contra la pared o todo lo que sea. Estos son los atropellos. Los atropellos son una de las secuencias más complicadas para los especialistas porque no solamente interviene él, sino también el coche que atropella y le atropella el suelo, que la mayoría de las veces no podemos poner rochones caminadas. En el tema de los vuelcos, igual, los coches van preparados con barras de acero, a veces vuelcan los sistemas por un pistón mecánico. Cuando tiramos los coches al agua, pues hay un grupo de buzos a barcos de ramas. Los saltos igual, se mide la velocidad, el peso del coche, así como los efectos oficiales a las explosiones. Como veréis, estamos constantemente asumiendo una serie de riesgos, pero que tenemos controlados. Estas son campañas de tráfico que hemos hecho algunos años y estas imágenes pertenecen a simularnos del sabor, como el que hicimos hace aproximadamente dos semanas, el de los cuatro vientos, donde explicamos un poco también cómo realizamos estas técnicas. Rampas para bloquear los coches, y luego también he incluido unas imágenes de cómo se vive desde dentro del coche, con las ya conocidas por todos los gopro, que nos permiten ver la acción y la violencia que tiene dentro de los coches cuando estamos pasando por una de estas secuencias. ¿No veis? Todo dentro del coche se vuelve agresivo, pero dentro llevamos protecciones. A cámara lenta vemos cómo funciona, cómo se rompe todo. Dentro llevamos protecciones, barras de acero, cascos, guantes y todo tipo de cosas que pueda motivar para impedir que tener un accidente. Aún así hace falta una preparación física bastante importante porque sufre mucho el cuello dentro de los coches. Como veis, hay aparatos que te limitan este tipo de lesiones que nosotros utilizamos muy bien. Bueno, pues esto consiste nuestro trabajo, en asumir riesgos y en hacer estas secuencias. ¿Tienes el cuchillo ahí? Vale, este es un cuchillo también para que no nos cortemos con él. Es de goma, ¿no veis? Lo utilizamos para entrenar. En caso de que algunos cuchillos de goma y de este tipo funcionan muy bien por cámara, porque a lo mejor desde la cámara, si lo veis allí, incluso, pero no hacen nada. Nos cortan, nos pinchan... No, ya. Entonces, cuando utilizamos cuchillos de verdad, que también es el caso, nos llevarían fino y estarían también revisados por nosotros. Todo pasa por nuestras manos. Entonces, la secuencia, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero, él se acerca hacia él. Estamos montando la secuencia y le va a pegar con el cuchillo. ¿Cómo lo harías? Le acercas hacia él. Acción. Y en este momento, él le para el cuchillo y le responde con un millenaje de la estómago y aquí tendríamos la caída, ¿vale? Entonces, ya hemos marcado los movimientos. En un set de rodaje, ellos tendrían un espacio para hacerlo, de tal manera que, aquí hay una cámara o un truco de lo que sea, pues ellos sabrían en qué sitio tienen que caer sin entorpecer a las cosas que hay allí. Nunca podríamos desplazar una cámara o un trípode de un elemento del decorador. Ellos se tendrían que acoplar al espacio en el interior que se dispone. Entonces, ahora vamos a ver toda la acción. Él viene por aquí, él viene por allí, le ves, le insultas y tal, le vas a pegar el cuchillazo, pero él estando preparado, te para y haces la caída, ¿vale? Vamos a ver, a cámara normal, ¿vale? Venga, preparados, acción. Ahí. 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 Bien. Bien. ¿Está bien? Bueno. Pues, él ha hecho una caída completamente técnica y ha caído sobre su calzado y al final se ha apoyado en el último momento con la protección que lleva en la espalda. Ahora vamos a enseñar otra caída, que es la reacción a un puñetazo, que puede ser reacción a un puñetazo, que le da con un palo, que le da con un bate de béisbol o con cualquier cosa. Entonces, primero, ellos se colocan, ellos se toman la distancia para poder realizar su acción, entonces tú le vas a dar un puñetazo, a ver, le damos un puñetazo, vale. Entonces, ahora, como su reacción, en este caso, va a ser más exagerada que el golpe que le está dando él, yo lo que quiero es que tú el golpe se lo des todavía con más fuerza. Acción. Vale. Como veis, ahora lo hacemos con sonido, ¿vale? Venga, preparados, ahora sí. Acción. Bien. Queda mucho mejor. Vale, mucho mejor. Bien. Ahora vamos a hacer la pelea, ¿vale? Entonces, la pelea, vamos a ver, vamos a coordinarla primero despacio, ¿vale? Y hay varios golpes, ya que los veo tan participativos, en los que vosotros vais a tener que meter un ruido, ¿vale? Pum, pam, seguimos. Esquiva, le para, le para, pam, pum, vale. Vale, y entonces, ahora ya vamos del tirón con todo, ¿vale? Pum, pam, pum, 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 Lo único que hacen es ruido, son detonadoras, que van aquí dentro, se cargan igual, funcionan igual con una pistola normal, pero están condenadas, el cañón está obstruido y son de fogueo, no pueden albergar cartuchos de verdad, no entrarían por aquí, nunca entrarían a bala y no cabría la posibilidad de que nos pudiéramos herir con ellas con una bala de verdad. Pero si sale por aquí un chorro de fuego, y esto hace que tengamos que tener una distancia de seguridad para los actores, cuando disparamos a un actor tenemos que tener una distancia de seguridad aproximadamente de 3 metros, entonces vamos a contar 3 metros, 1, 2 y 3 y le vamos a dar 2 metros más de seguridad. Entonces yo desde aquí le voy a pegar un disparo, esto hace un poco de ruido, voy a pegar un disparo y después, bueno, para que veamos, vale, venga, paramos, ui, te he dado, veamos, me siento. Bueno, como habéis visto, o sea, a ver, ¿alguien quiere pegarle un disparo? Un voluntario que venga aquí a disparar, yo le he dado una incursión rápida de los profesionales, ¿alguien quiere pegar un tiro? Yo creo que es ahora una buena oportunidad. Bueno, pues continuamos. Tengo que deciros que cuando lo hago con niños salen todos, ¿eh? ¿Por aquí? Sí, venga, bien, bien, un aplauso por la señorita. Muy bien. Vienes aquí, ¿cómo te llamas? Merche, muchas gracias. A ver, el gatillo de la pistola está bastante duro, ¿vale? Entonces, para que esto no pase, yo lo que hago es que te lo doy ya preparada con esto así, para que solamente de tocarlo le des, ¿vale? Pero antes, sin hacer nada, quiero que sujeta la pistola con la mano, bien, sujeta la pistola con la mano, ahí te la separan bien, queda cara, le apuntas al pecho, ¿vale? Entonces, ahora, pues igual que siempre, la película se titula Te he visto con otra mujer, no te engañes, eras tú y ahora te vas a enterar. Le apuntas a donde creas que le tienes que apuntar cuando pasa una cosa de estas y tú actúas en consecuencia. Y esto va a ser cuando vosotros digáis acción, ¿vale? Cuando escuches acción, le dices tu frase, llevándose el brazo y le disparas. Si no puedes dispararla con suerte, repetimos, ¿vale? Venga, ¿preparados? ¡Papá! ¡Bien! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por ayudarme. Vale, entonces, cuando, cuando trabajamos nosotros, nosotros nos tenemos que saltar esta distancia de seguridad, cuando tenemos que hacer algunas secuencias como las que yo voy a hacer ahora con él, en la que le dispara a Bocajada, ¿vale? Él se acerca hacia mí, ¿vale? También se ha metido totalmente en su papel. Bien, es que te quedas apuntando a mí aquí. Bien, entonces, en la vida real, si yo intento quitarle la pistola, él, exactamente, retrocede, me da los tiros y tal. Pero, como lo tenemos todo pactado, para mí va a ser difícil quitarle la pistola porque él se la va a dejar. Pero al mismo tiempo va a parecer que se la hay que quitarle. Entonces, él viene hacia mí, le quito lo que están así, le viene hacia mí, se acerca, y aquí, dispara, ¿vale? ¿Dónde están los tres metros de seguridad que se supone que teníamos que haber guardado? ¡Arriba, señor! Pues, bueno, la seguridad que tenemos para esto es que yo le voy a disparar justo donde tiene la protección y debajo ya están los abdominales. ¡A ver, si no me escucháis tendré que seguir disparando! Bueno, ¿qué pasa? Pues que nosotros tenemos que hacer esta secuencia de acción. No podemos ponernos un arnés ni ponernos nada, pero aún así tenemos que saltar. Esto se pega totalmente de narices con cualquier plan de prevención de riesgos. Entonces, dentro de nuestro privado propio existe la prevención de riesgos para este tipo de acciones, de ese colchón homologado para una caída de hasta 30 metros, aquí tenemos solo 16. Y un especialista profesional con 10 años de trabajo, que lo ha hecho montones de veces, y entrenamiento, calentamiento y las medidas en donde cabe el colchón y todas las cosas. Por eso no le ha pasado nada. La siguiente situación que nos encontramos es que aquí había un trabajador, alguien, pintando el suelo, arreglando cualquier reparación y tal, y se fue a comer, a fumar un cigarro, a contestar el WhatsApp, y se dejó todas las cosas por en medio. Y entonces llega un veterano del Vietnam hablando con el móvil y no ve lo que está pasando y baja tranquilamente por las escaleras. Está despistado. ¡Acción! Tropieza contra todas las frutas que hay. Se ha desparramado. ¡Arriba! Bueno, entonces, la situación real. Ha habido un material que han dejado ahí descontrolado y una persona, cualquier persona, ha tropezado y se ha caído toda la escalera. Entonces, las medidas de seguridad que tenemos para esto. Él ha venido aquí antes, ha medido la escalera, ha puesto las cosas donde interesaban que estuvieran y además hemos quitado a las personas que estaban allí porque sabíamos que íbamos a empujar contra las cosas. Normalmente, en una película, eso va lleno de agua, de pintura y de cosas que tampoco hemos puesto ahora por no manchar a la gente que está muy próxima. Después, las medidas de seguridad que hemos tenido. Hemos medido las escaleras. Él ha pasado rozando uno de los palos, pero estaba controlado. De hecho, lo podría hacer otra vez igual. Y tenemos las protecciones personales que llevan, las espalderas, las coderas, debajo de la ropa. También lleva rodilleras y, por supuesto, los abdominales que ya hemos visto antes. Solo con eso. Gracias a esto, y a su vez. Vale, y ahora ya para terminar, os vamos a enseñar una última situación, en la que tenemos gente haciendo parkour. El parkour es una especie de deporte urbano que consiste en chavales que van saltando por los sitios. Entonces, él va corriendo por la ciudad y se va encontrando escaleras, mobiliario urbano y tal, y él aprovecha para saltarlos haciendo acrobacia y esto, ¿no? Él está aquí pintando este banquito, tranquilamente, y ha existido una hoguera para calentarse, ¿no? Ya está empezando a cumplir los riesgos laborales que tiene, trabajar para que vea inflamable y al lado de fuego. El huevo ya ha provocado, un poco. Ale, y aquí está empezando a cumplir los riesgos laborales que van a cumplir los riesgos laborales que van a cumplir los riesgos laborales que van a cumplir los riesgos laborales. Nosotros, cuando lo hacemos en las películas, una secuencia de parkour, pues lo veis, nos traemos una persona especializada en esto, con un calzado correcto y poco más. Y además, los saltos complicados es, bueno, pues nos hacen el césped y esto. Para la seguridad de este ejercicio, hay varias capas de tejido 100% de algodón y también lleva un mono que los que utilizan los corredores de Fórmula 1 o de RAL. Lleva en la sala unos verdugos entratados, un material indífugo que solamente se comercializa para los especialistas. Es una frema que impide que te quemes, aunque sin otro calzado. Después, en la espalda le estamos poniendo un material altamente inflamable que es con el que él va a arder. Como seguridad extra, vamos a poner esta toalla aquí, que es el sitio donde él se va a apagar. Él nos va a hacer un recorrido que ya hemos visto antes y después va a venir aquí a tumbarse. Él va a estar envuelto en llamas. En caso de que él saliese corriendo presa del pánico hacia cualquier otro lado, nosotros no seríamos capaces de alcanzarle con los extintores para apagarle. Entonces lo haríamos con esta manta mojada. Iríamos detrás de él y le sofocaríamos. Y él se tiraría al suelo y le apagaríamos con esto, que también es un buen procedimiento para apagar. Y mientras los otros vendrían ya con los extintores. Entonces, lo vamos a poner aquí, que es el lugar donde él se va a tumbar, haciéndonos la señal de que hay que apagarle ya. Si no se tumba aquí y se va a otro sitio, entonces comprenderíamos que algo no ha ido bien y activaríamos todo el protocolo de seguridad. Pero esto os aseguro que no va a suceder hoy. Con gente, con mucha atención. Gracias. 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 Gracias.